Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy el día ha comenzado desde Bilbao. Hemos tomado un vuelo que nos ha llevado a Nápoles. Hemos probado nuestra primera pizza napolitana. Acabamos de llegar a nuestro hotel que nos vamos a quedar esta noche. Ahora vamos a ir dando un paseo al puerto a la costa para conocer el pueblo de Sorrento. Qué bonito lo del puerto de Sorrento. Además nos ha tocado el atardecer con la luz así. Ella es súper bonita. Acabamos de sentarnos, que teníamos un poco de sed, a probar el limoncillo. A ver qué tal me lo he pedido yo. Y Andreila Peroni, que es la cerveza más típica de Bilba, que ya estamos aprendiendo al bar italiano. Estamos en una de las calles principales, calles llenas de tiendas y de restaurantes. Y ahí está la plaza principal. Mil limoncillo y la Peroni de Andrevi. ¿Está buena? Sí. A mí no me gusta la cerveza, eh. Pues es muy suave. A mí no me gusta la cerveza, pero esta está rica. Y a ver mil limoncillo. Está bueno, pero tiene un punto así que te hace como fuerte. Buenos días. Hoy es domingo. Nos hemos despertado con estas vistas. Acabamos de venir de desayunar. Teníamos desayuno aquí en el hotel. Y nos estamos ya preparando para poner rumbo a Amalfi. Es de lo que más ganas tengo de todo el viaje. Ya nos vamos. Así bajamos en un ascensor. Que Andre con la maleta no cabe. Hasta que lleguemos a Amalfi, tenemos que cargar con las mochilas. Andiamo. Ahora nos vamos a la estación Piano de Sorrento. Cogemos el tren hasta Sorrento. Que son dos paradas. Nada más te bajas de la estación. Ahora os lo voy a enseñar porque ayer ya lo hicimos. Están los autobuses que ahí te llevan a Amalfi, Positano, donde tú quieras ir. Una vez llegamos a la estación de Sorrento, hacemos fila para coger el bus. Los billetes se compran en una taquilla que hay a lo de la estación. Nosotros estuvimos más de una hora esperando el autobús. Menos mal que pudimos ir sentados. El trayecto duró unas dos horas. Es muy bonito de ver. Tiene unas vistas preciosas. Pero solo podréis disfrutar del paisaje si os sentáis en la parte derecha del autobús. Ya estamos en Amalfi y esta es la pedazo de habitación que tenemos. Con ese balcón de ahí que es una pasada. Aquí tenemos tocador, las maletas, la tela. Y por aquí salimos a la terraza. No sé dónde está la... Ah, creo que es aquí. El pomo. Que es lo que siempre veo en las imágenes y he querido ver. Pues vamos a probar nuestro primer sorbete de limón. Y claramente nos hemos pasado. Ale. Recuerdo. Ya lo tenemos. Vamos. Estamos en un sitio que es precioso, que es enfrente del Duomo. Nada, disfrutar un poco de la cena. Fijaos qué vistas. Y nos hemos pedido de primero unas patatas fritas. Y ahora ravioli y pizza diabola. Y finalizamos la cena con un tiramisú. A mí me encanta el tiramisú y mi madre hace muy buen tiramisú. A ver qué tal este. Está muy bueno, pero no tiene nada que ver con lo que hace mi madre. Lo que hace mi madre es como más cremoso, más suave. Y este se nota más como las capas. Pero está muy rico. Buenos días. Otro nuevo día más aquí en Amalfi. Acabamos de venir de desayunar y ahora estamos barajando. ¿Qué hacemos? Porque la idea es ir a pasar el día hoy a Positano. Tenemos que dejar el hotel. Entonces hay dos opciones. Una, dejar aquí las maletas. Y la otra es directamente ir con las mochilas a Positano. Que es más incómodo. Pero luego ya vamos directamente de Positano a Salerno. Y es cuando daban un poco malo. Daban lluvia. Espero que no nos llueva. No nos queremos ir de este hotel porque es que ha sido súper bonito. La cama ha sido súper cómoda. Pero bueno, nos tenemos que ir y a conocer Positano. Que tengo muchísimas ganas. Adiós, habitación. Esta y la suite de Mallorca es una de las veces que más pena me ha dado. Dejar una habitación. Y nos vamos con nuestras mochilas. Cargaditos a Positano. ¡Hola! Esta entrada a Malfi siempre que bajo por aquí me impresiona. Fijaos qué pedazo de roca. En el vídeo me da pena porque no hace justicia a lo que se siente cuando estás debajo. Impresionante. En el marco que va a Positano. Pero como ahí hace muy mal día se mueve muchísimo. Una tabla rasticales. Ya estamos en Positano. Y está un poco lloviendo. Nos ha jolvado un poquito el día. Pues nos sigue lloviendo. Bueno, estamos en Positano que es lo importante. Hay veces que para y otras veces que está más fuerte. Me va a sacar una fotinchi. Porque aquí se la saca todo el mundo. Hemos venido a comer y estamos en este sitio. Mejor imposible. Pane. Acua. Le hemos pedido raviolis, pizza, margarita, mozzarella de búfala y patatas fritas. Y sale el sol en Positano. Y además hoy es un día muy especial porque André y yo hacemos 7 años y medio hoy. Así que qué mejor que celebrarlo con esto. Me parece increíble que esté aquí y ver eso. Terminamos la comida con cappuccino y cappuccino para André. Yo no he hecho tanto deporte creo que en mi vida. En mi vida, Julio. Señor, ¿vale? Joder, qué pila escaleras. No os las he enseñado, pero os hubieseis asustado. Pues acabamos ahora de llegar. Tengo unos pelos porque me mojé hoy en Positano. Después de un largo trayecto, vamos a llegar aquí a Nápoles. Estamos quedándonos muy cerca de la estación central porque mañana tenemos el vuelo pronto. Ya estamos en el aeropuerto de Nápoles y estamos esperando ahora para embarcar. Y se está comiendo André y una haricina. Y ya nos vamos a Italia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!